Nos está esperando, bienvenido en un ratito nada más de algunos detalles para preparar de este conjunto, como decía un poco familiar, familiar que ha sembrado esta raíz, que ha florecido esta raíz y que trae hoy a esta primer fiesta de la identidad cultural, organizada por la comuna de esta localidad, con todo el acompañamiento del senador Borla, el diputado Fabián Bastía, el gobierno de turno, como siempre apoyando cada iniciativa cultural de esta localidad, como así también a todos los que hayan sido parte de esta noche, como este ejemplo de trabajar juntos, unidos en la comisión de Lufet, seis instituciones trabajando juntos, de esta forma vamos a seguir fortaleciendo el crecimiento de los pueblos, esto nos hace falta a todos, no olviden, después de esta actuación se vienen los lirios y después de eso viene la vuelta a casa, Francisco se perdió, tráiganmelo Francisco, pero mira que personaje, ¿eh? venga, 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 vamos a hacer un poco más, mientras terminamos en unos detallesitos, se torneó Francisco, lo encontramos, tráiganlo, acá lo tenemos a Francisco, donde están los papás, acá lo ven sobre el escenario, pero ahora sí, esto todo preparado Miguel, el gusto de recibirlo este aplauso de ustedes es Zapucay bienvenido Miguel Figueroa y su conjunto a amanecer campeón buenas noches familia buenas noches Marcelino Escalada que se venga el Zapucay Zapucay Mujeres y donde están esas palmas a ver esas palmas 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 mucha alegría a ver los caballos y los jinetes y el gran asado con fuero bandera blanca y celeste tradición de viejos tiempos que para mí ya son las jinepiadas y tarreadas y carreras cuadreras diversión de toda paisanada que muchos quieren que se pierdan cuando recorremos la patria y volvemos a Rafael a Santa Fe decimos con todo orgullo que Argentina es chamamé de chamamé ¡Arriba! 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 ¡Apucay mujeres! ¡Apucay mujeres! ¡Vamos! ¡Apucay mujeres! 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 ¡Apay mujeres! ¡Apucay 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 mujeres! Música Yo un cuero en vacuno trabajado por mis manos Historia de arte sano llevaré mi cintura Reflejando mi figura que no ha muerto al pasado Lompeado con paciencia, sobado a con raza Exponente de una raza a la cual se temen Un doceño gauchesco que en mi baja se abraza Ahora le agrego la rastra, ejemplos de tradición Justo le viga con espero, más se agranda mi emoción Cuando en mi cinto campero le agrego el último patacón A veces a curar Vamos Marcelino a Canada Jugar de tantos amigos Arriba, arriba, arriba Música 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 Miguel Figueroa Para todos los marineros, para todos los marineros de todos los años Música Me gusta la belleza por el viejo serrano Y al pie de aquel árbol que hizo la luz Desde este día se reza en Santiago Al señor del milagro en forma de cruz Ya estamos matrando a Estación Herrera Con rumbo en poniente la ruta feliz Faltan cuatro lenguas y la caravana Alta esperanzada camino a Maivín Vierme detendido la tarde de mayo Campanas, cohetes, baile y oración Llámame el aire retofrando el alma Maivín en los ojos, impichando la emoción Al árbol su agrado lo van dejando Todos con tus bocas habrán de llevar La esperanza humilde de ser protegido Y el año que viene poder regresar ¡Vamos con la sopa! 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 Un salón rato para el tapecito ¡Vamos tapecito! ¡Vamos con la sopa! ¡Vamos! 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 Bien Para toda esa barra de San Justo Que ha llegado a compartir A disfrutar de toda esta fiesta También le vamos a dedicar a los amigos de Gobernador Crespo Está mi amigo Miguel Ángel Corbata por ahí con la señora Ahí está entonces, tanto Luisito Torres tiene a quien saludar Así es, Víctor Figueroa, ¿cómo andan gente linda? ¿Cómo la estamos pasando, che? A ver, a ver, a la cuenta de tres vamos a pegar a un Zapucay A ver, uno, dos, tres, ¡Zapucay! Pero qué garganta que tienen aquí Se llenó, se llenó con el conjunto, con Miguel Figueroa, qué lindo, qué lindo Tenemos tantos pedidos, prendeme las luces, prendeme todas las luces A ver, a ver, qué lindo, ¿qué te parece, Víctor Figueroa? Bueno, está muy lindo, che, ahí está, bueno Así es, ¿qué le pasa? Un segundito, prendeme todas las luces, vamos a tomar la fotografía Bueno Tenemos todos Están pidiendo, ámame a Antonio Figueroa ¿Qué te parece, che? Bueno Vamos a complacer entonces La chueca de Elia recién andaba con su marido Corbata por ahí, ahí está Bueno, que se venga Amame Pero espera, Víctor Figueroa A ver si acompañan con palmas Palmas, palmas, todos Amame Amame Las más fuertes las palmas Amame 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 Amame, me gusta amanecer en ti Y a ver, ese es a Bucay Amame Amén, me gusta la muerte de mi vida, amén, me gusta la muerte de mi vida, amén. Cuando me haces sonreír, hasta cuando tú me haces llorar, por todo lo que me das, por toda nuestra intimidad, amame mujer. Amame, 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 amame. Amén, me gustas, así nomás como eres. Amén, me gustas, así nomás como eres. Amén. Amén, me gustas, así nomás como eres. Amén, me gustas, así nomás como eres. Amén. Amén. Amén, me gustas, así nomás como eres. Amén, me gustas, así nomás como eres. a prender los celulares, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, más celulares, los que están allá atrás sentaditos también a prender los celulares, y a ver el camarógrafo, vamos a invitar que enfoque a todos esta gente linda, a ver, esto es Miguel Figueroa y su conjunto, los que están bailando, un segundo de su atención, a prender los celulares todos, todos, todos los celulares encendidos, ¿dónde está la cámara de Miguel Figueroa? A ver, presteme la cámara por favor, gracias, gracias. Y esto es Marcelino Escalada, provincia de Santa Fe, Miguel Figueroa y su conjunto en este año 2023. El que no tiene los celulares, que levante las manos, saludando, saludando aquí, que levante a las redes sociales, que levante a las suegras. ¡No! Y ahora, así como están todos con los celulares encendidos, vamos a invitar a cantar una vez más. A ver. Cartizamos el conjunto. A ver, a ver ustedes. Ahora sí, una más La última Los aplausos, los aplausos Gracias, gracias Este es el show conmigo, Daniel Figueroa Y continuamos, continuamos, maestro Me gustas, así no vas como eres Me gustas, cuando dices que me quieres Jujer 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 Muchas gracias Ahí está, muchas gracias Y ahora viene Antonio Figueroa con su acordeón Luis Eyaldo Ahí están 11 queridos amigos Y sigue el show de esta noche Aquí en este Marcelino Escalada ¿Cómo andamos, maestro? ¿Cómo andamos, Luis Torres? ¡Bárbaro! ¿Cómo la están pasando? ¡Yé! Esto es Antonio Figueroa Y queremos escuchar bien fuerte el sapucay nuevamente A ver, a ver, a ver Sí, hay gente ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Hay gente de San Justo Gente de Ramallón De Cacique también De Borrador Crespo también ¿De dónde vas Mi amigo Roberto Carlos Grande Para Lili Para Lili también Para Lili Nuestra amiga Lili Entonces Tindoche ¿Qué te parece Víctor Figueroa? ¿Qué te parece Víctor Figueroa? Continuamos 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 La isla se ha dado el rancho, y el río, nutria y pescado, los tres éramos unidos, ahora somos enemigos, porque me han desalotado, los cambio por mi canoa, vagón de cerro cabrera, ahora si estoy en la vía, todas mis cosas perdidas, oh, desviva en la revue, en cuanto bajen las aguas, que distinto para mi, de mi rancho, ni los montes, y amacando camalote, la cuna de mi gurí, si me toco a la canoa, boca abajo es de las chingas, lo he de quimetear al río, castigando todo el tío, para que dejen por siempre, a esa maldita crecida. Música Música Amarillean los pastos con el café de la lluvia, o sabendas que blanquean terreses empantanadas, y en esas fiestas calientes por un descuido cualquiera, se inicia la quemazón sobre la tierra atacada, con la adora nube negra de cuervos y de caranchos, que están revolviendo ciegos sobre el humo del quemado, esperando que le arrojen sus vestidas melearse, de culebra lagartija, y zorrino chamuscado. Música Antonio Fideló a triunfo Música 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 A ver, hay una señora que va a pegar a un Sato Icai, son listas. Música 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 Está pasando el tren por Marcelino Escalada, la bocina de los autos, saludan al tren expreso. Música 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 ¡Vamos Gerardo! 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 parte musical, esta madrugada junto a todos ustedes, queridos amigos, querida familia nos vamos, nos vamos pero también tienen que ayudarle a cantar este tema a Luis Torre entonces, otro de los temas que también nosotros hemos puesto en un reciente larga duración de Miguel Figueroa este tema, este tema que es bien charrúa, este tema que es bien oriental, este tema que es bien uruguayo, la voz de Luis Torre, que se venga y se quede Marcelino Escalada cuando canta el gallo azul otro de los éxitos de Miguel Figueroa cuando canta el gallo azul, y a ver ese sapucari arriba las palmas, arriba las palmas y nos vamos, gracias, gracias de Miguel Figueroa el gallo azul y cantando entre las sierras la cosa tierna que canto la fiesta familiar y rayos de la bolsa el rosa verá esa flor cucada por Dios la vida alineada y grabanás que al bailar ¡Oh! 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 en su conjunto, gracias a ustedes por esta hermosa noche que también han sido parte de poder disfrutar estos gracias, gracias bueno ahora si nos vamos nos vamos con esta llampa musical para todos ustedes queridos amigos, bueno Luisito Torres, que viene ahora que viene ahora a ver a ver si conocen este tema quiero que me acompañen con palmas, palmas, palmas nunca pero nunca me abandones cariñitos se animan a cantar ustedes aquí nunca pero nunca me abandones eso una más, una más ustedes nunca pero más fuerte me abandones cariñitos otro de los éxitos de Miguel Pinedo a cariñitos y zapuca y mujeres ¡vamos! ¡vamos! y ahora si nos vamos yo 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 por gente por amar el Señor que se hace yo lloro por gente por amar el Señor que se hace hay un cariño hay un cariño nunca pero nunca me abandones cariñitos nunca pero nunca me abandones cariñitos de la vida ha venido Roberto Cario de la vida para esa familia de lisa donde sufrimos y un plato nomás un saludo grande para ellos Yo por amor, por quererte, por amarte y por desearte Yo por amor, por quererte, por amarte y por desearte Amar tu vida, amar tu vida Nunca, pero nunca, me abandone estar inmigo Nunca, pero nunca, me abandone estar inmigo Gracias, y nos vamos, nos vamos A ver, quiero ver las manitos bien altos todos De aquí y para allá, de aquí y para allá Se da hasta la vuelta, queridos amigos Ya ve a la fiesta de tres Le vamos a pegar todo bien fuerte a un sapucay Uno, dos, tres, sapucay Uno, dos, tres Sapucay, sapucay, mujeres Eso Todo esto es identificación propia de Miguel Figueroa Y será hasta la vuelta, que Dios lo bendiga Y nos vamos cantando, nos vamos cantando todos Nunca, pero nunca, pero nunca, me abandone estar inmigo Nunca, pero nunca, me abandone estar inmigo Nunca, pero nunca, pero nunca, me abandone estar inmigo Nunca, pero nunca, me abandone estar inmigo Nunca, pero nunca, me abandone estar inmigo Nunca, pero nunca, nunca, me abandone estar inmigo ¡Cariñito! ¡Hasta la próxima vez!